Estas en Hecho en Costa Rica y como te contamos al principio ya estábamos a casa llena, full visitos aquí Alex y yo y justamente esta Erick con nosotros de Tridentes K, muchas gracias por venir Erick porque vos venís representando a la banda, vos tocas la trompeta dentro del grupo, pero contanos quiénes son los integrantes y además qué instrumentos podemos encontrar dentro de la banda. Bueno, buenas tardes, la banda se llama Tridentes K, yo soy más conocido como Ratón, popularmente la banda, te vamos a decir así, con mucha simpatianza, bueno la banda en realidad es muy completa digamos, yo pertenezco a lo que es el set de pitos, hay un trombón y una trompeta, realmente somos nuevos, hace un año se integró el set de pitos, en el trombón tenemos a Andy, en el bajo tenemos a Alejandro, en la guitarra melódica tenemos al famoso Casca, en la guitarra rítmica encontramos a Chubin, la batería Steven y por otro lado este, el teclado Jeremy y el vocalista que es Giancarlo. Ok, perfecto, y contanos un poco, bueno, vos decís que son prácticamente los más nuevos en la banda, pero cómo fue el acercamiento para que se formaran? Claro, este bueno, la banda es una banda que en realidad tiene bastante tiempo, desde hace cuatro o tres años más o menos que se viene dando, lo que pasa es que el fundador de la banda lamentablemente falleció, era un personaje muy conocido dentro del ámbito de las casas, le decíamos filo de cariño, este, a los años, bueno yo me fui con ellos topando el tiempo, yo conocí a Alejandro, el bajista, Giancarlo, el vocalista, me dijeron, mamá ocupamos pitos, que la barra se amarre bien y no se que, entonces ya para eso ya había pasado lo de filo, y pues yo decidí integrarme, armar la fila de pitos, este, ya casi todos los demás integrantes tenían tres años de estar más o menos con la banda, entonces, el acoplo se hizo muy bien en realidad, o sea, es una banda que tiene un buen acoplo con todos. Mira, y cómo es ponerse de acuerdo cuando hay tantas personas dentro de un grupo, o sea, cómo nacen las ideas, cómo nacen las canciones. A veces, a veces es difícil, verdad, como todo grupo, este, de, siempre tratamos de la manera, digamos, que todos podamos aportar algunas ideas, la mayoría llevamos una idea de pieza, entonces, este, que tal vez, digamos, yo no me deje tanto la percusión, pero ya me puedo reunir con el, con el batero, mira, discutamos esto, lo otro, y, de, y la diversidad del grupo es precisamente, o sea, la clave de la diversidad está en la amistad de nosotros, porque es un grupo muy variado, o sea, hay, hay, hay mucha cultura, hay mucha diversidad, mucho pensamiento, digamos, en lo que respecta a la música, y ahí hemos agarrado mucha influencia y hemos sacado el, el proyecto adelante, verdad, como tal del escape. Ok, y contanos justamente de la mezcla de sonidos, porque obviamente, pues, en el nombre del grupo está el escape, pero hay un poco más de sonidos ahí en la banda. Claro, este, las influencias de nosotros, este, están principalmente expuestas en lo que es, este, primeramente el escape, el escape criollo, verdad, costarricense, que, bueno, encuentra muchas influencias en grupos de la vieja escuela, como Iguato, Azcatasuna, Calle Dolores, este, encuentra mucha influencia en lo que es el, el reggae, verdad, lo que es principalmente el reggae roots, el tribal roots, y, este, lo que es también un poquito de punk, verdad, que es característico del escape costarricense, verdad, el cambio del escape punk y todo esto en las canciones. Y a vos, por ejemplo, ¿cuál grupo te gusta? ¿Qué es lo que vos tal vez te repinta por Tats más a la hora de hacer las ideas? Claro, este, bueno, a mí, en lo personal, me gustan mucho grupos como Azcatasuna, inclusive grupos de ahora, como Revival Zone o Shuffle Time, o sea, son muy buenos grupos, y de los cuales también yo, digamos, más allá de grupos son compas, entonces yo también he agarrado muchos volados de por ahí, verdad, mucha estructura, hay muchos buenos amigos de estas bandas que se, que también ejercen, digamos, a la hora de, de, de crear nuevas piezas con nuevas ideas, entonces, este, también por ahí va el, el, el asunto. Ok, ¿y cómo es darle mantenimiento a una banda? Porque yo me imagino, bueno, cada quien tiene su vida, sus cosas, ¿y cómo encuentran el momento de ensayar, de armar canciones, de ir a chivos? Claro, no, digamos que, pues sí, como, como vos decís, este, y todos tenemos diversas cosas que hacer, verdad, trabajar, estudiar, y de, los, los tiempos específicos para trabajar son los fines de semana, pero, digamos, a lo largo de la semana, siempre hay comunicación, qué sé yo, con, con la cosa de los pitos, entonces yo hablo con Andy, el trombonista, tal vez para reunirnos, trabajar un poco, reforzar la parte de pitos, estudiar, eh, a nivel individual, también, con otros integrantes de la banda, y buena comunicación, también, entonces, este, también, di, es, es lo que, lo que permite, eh, que, que, que la banda, empiece a caminar en un, en un buen sentido, verdad. O sea, hay que sacarle así como que la dedicación, y vos decís, o sea, hasta, hasta ponerse a estudiar un poco del tema, verdad, bueno, eso está muy chico, y contanos un poco, que nosotros estuvimos viendo que, ustedes quieren dejar mensajes positivos con su música, pero, ¿qué temática ahí nos podemos encontrar en las letras, principalmente? Ok, eh, las letras, en su mayoría, digamos, lo que intentan son recabar todas aquellas situaciones que a diario nos van pasando, pasando por temas, este, de amor, pasando por temas de despecho, de, principalmente son temas callejeros, verdad, de que todos nos conocimos, tal vez tomándonos de una birra, o tal vez afuera de un bar, o, o en los mismos ensayos, pero, digamos, cómo, cómo van saliendo todas esas situaciones difíciles y se pueden expresar mediante la música, que la gente se identifique realmente con una pieza, digamos. Ok, y justamente la que vamos a oír ahorita es Al Amor, entonces, contanos un poquito específicamente de esta canción. Claro, eh, Al Amor fue una, fue una pieza que, que, que fue escrita por Filo, eh, ya hace varios, hace varios ratos, ya. Este, nosotros decidimos retomar la pieza, eh, y darle, digamos, un, un, un esfuerzo adicional y ponerla en una pieza de estudio, ya en grabación. Eh, habíamos grabado con un productor, con, con, con Erick, eh, Erick Román, este, la pieza se grabó, después se hicieron las adaptaciones de Pito, ya cuando la pieza estaba en estudio. Y, principalmente, es siguiendo el camino, bueno, que, que tenía la perspectiva siempre, Filo, verdad, de, de, de reunir un buen grupo de compas y, 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 y hablar de esos temas, hacer una buena pieza, que, que, que se, que se edificara esa, ese, ese sentimiento, digamos, diario, que se puede vivir, que la gente se identifique, como dije anteriormente. Ok, y no solo amor de pareja, obviamente, verdad, sino en todo. No, no, en, en, en general, digamos, la, la pieza es como un trato, digamos, de decepción hacia el amor, o sea, que es lo que pasa, digamos, cuando se ven varias situaciones ahí en torno a alguien, y uno termina, pues, decepcionándose, verdad, también. Ok, entonces, ¿qué podemos ver ya específicamente en el video? Para que le conteste un poquito a la gente. Ok, en, en el video lo que, lo que se puede ver, digamos, es una, es una historia, digamos, de alguien que la está pusiando por esa persona, verdad, que, que la ve, que quizá yo en un parque, en un bus, y que uno dice, guau, o sea, es esa persona la que, la que yo quiero, verdad. Pero simplemente uno tiene a veces fantasmas personales o situaciones personales que no, no permiten del todo, digamos, acercarse a esa persona. Eh, en el video es bastante vacilón, digamos, porque, porque es precisamente eso, verdad, varios errores que uno comete siempre, verdad, uno se pone hasta tonto, inclusive, cuando está intentando llegarle a alguien o ligar. Entonces, este, y pues, al final muchas veces, eh, dice, su celo, que uno más le teme, verdad, que a esa persona no le corresponda a uno, y que, bueno, termine yéndose con otra persona, verdad, entonces. Sí, que todos, la verdad es que nos podemos identificar con ese tema, definitivamente, entonces, antes de ver el video, cuéntanos cuáles son las redes sociales donde la gente los puede seguir y ahí informarse también de todos los chivos y de todo. Claro, este, tenemos el Facebook de Trientes K, ahí, así igual como se llama, Trientes K, la página de Facebook donde pasamos viendo todo el día información, de todos los chivos, eh, ensayos, todo lo que está pasando con el grupo, y el canal de, de YouTube, verdad, donde ya tenemos varios videos de chivos, de lo que es el Ska contra Ska, una vez que tocamos en, en el canal 15 de la UCR, verdad, también en este programa, en M4I, y ahora, digamos, hace poco, verdad, que también hubo un chivo en Acerrí, ya hay varias bandas hermanas que nos invitan, entonces, este, también se van subiendo videos ahí, principalmente. Ok, perfecto, ¿y tienen algún chivo así en una fecha cercana? Sí, claro, este, tenemos el chivo en lo que es el Festival Ticozón, que es un festival que ya tiene, este, su reconocimiento aquí, verdad, el chivo es el 20 de mayo, viernes 20 de mayo, en la Terta de Malta, ahí en la California, el chivo está organizando los Giovanni, del, del Guato. Ok. Eh, van a ver muy buenas bandas, este, es un chivo en realidad, realmente muy bueno, digamos, es muy, muy accesible también, y reúnenlo específicamente a lo que son grupos, digamos, de, de la escena del Skat actual y del Punk, de aquí. Ok, perfecto, entonces, esto va a la gente invitada, y ahora sí vamos a ver el video de Alamor, así que, presentalo vos. Claro, bueno, este es el video de Triente, Alamor, esperamos que lo disfruten, esperamos que se identifiquen con él también, por allá.